mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga Lili el día de hoy les vengo con otro vídeo vamos a cortar unos frijoles que tengo ganas de comer frijoles y pues vamos a cortar acá hay muchos ya secos acá en la mata y pues vamos a cortar frijoles y pues quiero compartir con ustedes este vídeo y espero que les guste tienen muchos frijoles las matas espero que les guste este vídeo que les estoy compartiendo si gustan compartirlo en sus redes sociales se los voy a agradecer muchísimo saben que eso me ayuda para seguir creciendo en mi canal miren qué andas haciendo sol sí 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues vamos a cortar unos tomates. Miren que lujo de tomate. Miren, vamos a cortar estos tomatitos. Miren que lujo de tomate. Miren que bendición de Dios. Miren que hermosos tomates. Miren que hermosos tomates. Miren que hermosos tomates. bien ahorita estamos acá sacando todos los frijolitos los podemos cortar vamos a comer frijolito así encortado de nuestras matas ahí tenía frijoles de los que se compran en la tienda pero dije yo teniendo para qué vamos a poner de esos que compramos mejor y yo voy a ir a cortar y les voy a compartir este video y espero pues que les haya gustado este video que les compartí de nuestras plantitas cortando frijoles y tomates es frijol negro como pueden ver frijolito negro y se dice que vamos a poner a cocer lo corte así sin cortar las matas porque todavía en las matas todavía hay frijoles que todavía no está bueno y por eso corte así las vainitas de frijoles aquí lo vamos a a despenecar todo a sacar todos los frijolitos y ya después les muestro la cantidad de frijol que me salió ok bien mis amigos vamos a poner a cocer entonces los frijolitos que fuimos a cortar ya tenemos la olla acá con agua en el fuego y miren estos son los frijolitos que nos salieron miren están estos también que ya estaban secos pues en la mata entonces también los corte y pues los vamos a poner a cocer acá todos juntos ya los lave muy bien miren y entonces los vamos a estar agregando en la olla para que se empiecen a cocer acá se van a empezar a cocer los frijoles los vamos a dejar acá que se suavicen todavía no les voy a colocar nada solamente así los vamos a dejar con el agua y ya después cuando ya estén suaves le vamos a echar sal y yo también le coloco cebolla hay quienes le colocan este ajo pero a mi no me gusta el ajo me acuerdo que mi mamá cuando ella cocía frijoles ella le echaba ajo a los frijoles pero a mi no me gusta el ajo entonces yo nada más le echo cebolla pero eso se lo vamos a echar ya cuando los frijoles estén ya casi suaves ok entonces los vamos a dejar acá que se cosan bien los vamos a dejar acá tapaditos que se cosan los frijoles y miren por acá tenemos los tomates los tomates que cortamos miren ya también los tenemos bien lavaditos miren que grandes tomates de nuestra cosecha gracias a Dios miren lujo de tomate para preparar nuestras ricas comidas pues bien entonces vamos a dejar que se cosan los frijoles y después les muestro cuando les voy a echar la sal y la cebolla miren ya los frijoles están suavizándose ahorita le vamos a colocar la cebolla también le voy a colocar sal al gusto esto es lo único que yo le coloco a mis frijoles cada quien cocina diferente y yo les muestro la forma de como yo los cocino y quedan muy ricos si ustedes le quieren agregar ajo lo pueden hacer pero como a mi no me gusta yo solamente le pongo cebolla y sal y nos vamos a dejar por unos 5 minutitos más acá tapaditos y ya después les voy a mostrar en un platito como quedaron estos ricos frijolitos que fuimos a cortar allá a mi vuelta ok entonces volvemos en 5 minutos bien mis amigos acá les muestro ya en un platito servido como quedaron estos ricos frijolitos que fuimos a cortar allá a las matas que tenemos en nuestro huerto miren están muy ricos los frijolitos recién cortados y recién cocidos miren que ricos también calientitos acá le podemos colocar un poquito de crema queso muy ricos estos frijolitos así los vamos a disfrutar con tortillitas hechas a mano miren que ricos estos frijolitos los que por primera vez me están viendo allá abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces bien mis amigos con este video me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye chau